No sé si ven series, pero vieron cuando uno ve un capítulo de una serie, te muestra al principio lo que pasó en el capítulo anterior, porque ahí como que entendés un poco más lo que va a pasar. Bueno, el texto del Evangelio de hoy lo entendemos mejor si vemos el contexto, lo que pasó justo antes. Porque Jesús hoy les está hablando a un público bien determinado. Comienza el fragmento de hoy diciendo, Jesús le dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, está hablando con ellos. ¿Quiénes son? Son los líderes religiosos, los máximos líderes religiosos. Los sumos sacerdotes eran los que guiaban todo el culto en el templo, era como la clase más alta dentro de la religiosidad de Israel. Y los ancianos, recuerden que los ancianos y los escribas eran los más expertos en la ley. Entonces tenemos a los sacerdotes, la clase más alta del templo, del culto de Israel, y a los ancianos, los grandes expertos en la escritura, los popes, digamos. ¿Qué pasó con esto justo antes en el Evangelio de Mateo? Pero pasó algo, ellos le vinieron a cuestionar a Jesús, estamos en el capítulo 21, si quieren después vayan a la Biblia a chequear. Pero los ancianos y los sumos sacerdotes van a cuestionarle a Jesús con qué autoridad hace lo que hace. ¿Vos con qué autoridad venís a hacer milagros, a predicar? Justamente, los que le están preguntando son los que tienen autoridad, los que están al frente del templo, los que son expertos en la ley. Casi como diciéndole, mostrá tus credenciales, mostrá tus papeles, qué títulos tenés, quién te nombró a vos. Jesús, en el episodio anterior, les dice, yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas si ustedes me responden una sola pregunta. ¿Se acuerdan que cuando Jesús se encuentra con gente que lo pone a prueba, les repregunta siempre algo, no contesta directamente? Y Jesús les hace una pregunta, ¿el bautismo de Juan, de Juan el Bautista, venía de Dios o venía de los hombres? ¿Por qué? Porque estos se encontraron en la duda, ¿no? Porque el mismo texto dice, claro, si nosotros decimos que el bautismo de Juan venía de Dios, me van a decir, ¿y por qué no creyeron en Juan? Pero si decimos que venía de los hombres, todos estos que están acá creían en el Evangelio de Juan, entonces mínimo nos apedrean. Entonces, ¿saben qué dijeron estos? No sabemos. Esa fue la respuesta. No sabemos. ¿Por qué? Porque no querían ni decir que no habían creído, no querían reconocer que no habían creído en el bautismo de Juan, pero tampoco querían quedar mal delante de la gente. Entonces, prefirieron decir, no sabemos. Justo los que son los más expertos terminan diciendo, no sabemos, con tal de no quedar mal ante los ojos de la gente. Y ahí viene entonces la respuesta de Jesús. Les voy a contar una historia. Y decía, chau, acá se tendrían que haber agarrado de lo que podían. Y cuenta esta parábola muy cortita. Un hombre con dos hijos que, como escuchamos recién, a los dos les pide ir a trabajar a la viña. El primero, ¿qué dijo? El primero dijo, no, no quiero ir. Sería un adolescente que estaba mirando, estaba jugando a los jueguitos o estaba mirando Netflix. Entonces, no podía. Dijo, no, no voy. Pero después, ¿qué le pasó? Después fue. Después lo pensó. Dijo, bueno, no, voy a dar una mano. Y fue. Es decir, ante los ojos de su papá, había dicho que no. ¿Qué habrá pensado el padre? Este, otra vez. En cambio, el segundo hijo le propuso ir a la viña. ¿Y qué dijo este segundo? Sí, voy. Y después, mira un capítulo de Netflix y después voy. Y se enganchó, quedó mirando una serie y no fue nada. La pregunta de Jesús, a estos mismos, ¿eh? ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? ¿El que dijo que no iba pero después fue? ¿O el que dijo que iba a ir y después no fue? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero. El que dijo que, el primero dijo que no, es decir, públicamente quedó mal con su papá, ¿no? Porque el padre le había pedido ir y este dijo que no. Pero después lo habrá pensado y fue. Yo me lo imagino así, es decir, que frente al padre quedó mal este, porque dijo que no. Pero después lo pensó y fue. En cambio, el otro, el que hacia afuera quedó bien porque dijo que iba a ir, no hizo nada. Jesús remata esta historia diciendo a estos que son públicamente los más formados, los que más cumplen la ley, los que más saben, los que eran los más religiosos, les dice algo que es terrible para ellos. Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. ¿Por qué justamente publicanos y prostitutas? Porque públicamente, publicanos y prostitutas eran pecadores. Para los ojos de los demás, estos eran los más pecadores. Ven la tensión de la parábola, es decir, por un lado, sumos sacerdotes y ancianos eran los que mejor miraba la sociedad, eran los más buenos, eran los que más sabían. Jesús les dice, aquellos que están peor vistos, publicanos y prostitutas, van a llegar antes que ustedes al reino de Dios. Esto es terrible, ¿no? Para estos que estaban escuchando era terrible. Yo creo que justamente, si nos ubicamos un poco en el contexto de esta historia, nos damos cuenta que las palabras de Jesús nos advierten de dos grandes temas. El primer gran tema es el tema de la hipocresía, sobre todo en ámbito religioso. ¿Qué es la hipocresía? Es mostrar una cosa que después no soy. La hipocresía viene de la palabra, ¿no? De la máscara que se usaba en el teatro antes, que era una máscara que ya expresaba los sentimientos. Es decir, si yo hacía un personaje que era feliz, tenía una máscara con una sonrisa. Si hacía un personaje que estaba triste, me ponía una máscara con la cara triste. Vieron que se representa al teatro justamente con estas dos máscaras, ¿no? Bueno, de ahí viene la hipocresía, la palabra. La hipocresía es ponerme una careta de algo que realmente no soy. Jesús les está diciendo, no se queden con lo que los demás ven de ustedes. Porque eso no es lo que vale. Lo que vale es lo que ustedes son y hacen. Publicanos y prostitutas son los peor vistos por la sociedad, porque su pecado era público. Las trabajadoras sexuales y los judíos que cobraban impuestos para el Imperio Romano. Públicamente, a los ojos de todos, estos eran la peor lacra de la sociedad. Y sin embargo, Jesús dice, ellos cuando escucharon a Juan, sí creyeron en él. Se arrepintieron y creyeron en él. Y ustedes, que son los mejor vistos, no creyeron en el mensaje de Juan. Entonces, atención con el germen de la hipocresía que siempre se nos mete. Sobre todo a nivel religioso. Esto puede pasar en cualquier ámbito, pero a nivel religioso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque muy fácilmente nos confundimos. Como, bueno, yo vengo a misa y más o menos doy el perfil de una buena persona. Yo, ante los demás, soy más o menos la madre Teresa de Calcuta. Pero eso no es lo que pasa en mi corazón después. Eso no es lo que pasa por mis opciones. No es lo que pasa por mis vínculos cotidianos. No es lo que pasa en mis sentimientos. Entonces, yo evangelicé solamente mi imagen hacia los otros. Pero todo lo demás no lo evangelicé. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo cuando se nos viene la tentación de mostrar algo que no somos. El evangelio o me atraviesa por entero o no me atraviesa. No estoy diciendo que una persona, por ser religiosa, tiene que ser santa, inmaculada, de principio a fin. No estoy diciendo eso. No estoy exigiendo que todos seamos la inmaculada concepción. Pero yo no puedo, a sabiendas, mostrar una cosa ante los ojos de los demás y que cuando nadie me ve, yo sea otra cosa. Un valor, un valor, cualquier valor sea, ¿no? Decimos que está realmente asumido cuando yo lo vivo aunque nadie me esté mirando. Aunque nadie me esté mirando. ¿Cómo actúo cuando no estoy delante de la mirada de otros? ¿Cómo actúo cuando no se me está pidiendo nada? ¿Se dan cuenta? Es decir, por poner un ejemplo muy trivial. Un chico hace la cama, por ejemplo, ¿no? ¿Hace la cama solo porque la mamá le está pidiendo que la haga? ¿Está haciendo la cama solo porque la mamá anda dando vueltas a ver si la hace? ¿O cuando la mamá no está, ese pibe hace la cama igual? Si cuando la mamá no está, él igual hace la cama, aunque nadie se lo pida, aunque nadie se lo esté exigiendo, quiere decir que ese chico internalizó un valor. Bueno, la fe, si no está internalizada, quiere decir, yo no soy siempre la misma persona, siempre la misma persona, hay un problema. Siempre la misma persona me refiero a que es un problema cuando yo no soy la misma persona delante de la mirada de los demás a cuando no me miran. Si soy dos personas distintas, es un problema. Y el otro tema que me parece importantísimo es la posibilidad que todos tenemos de cambiar. La posibilidad que todos tenemos de cambiar, también en lo religioso. A veces las personas religiosas somos las más taxativas en nuestros juicios. Somos los que más etiquetas ponemos. Este es así, este es asá, este no cambia más. Ah, y este es el santo de los santos, ¿no? Ojo con poner etiquetas. La primera lectura de hoy es maravillosa. El profeta Ezequiel, capítulo 18, dice, Ojo, porque si el que vos pensás que es justo comete el mal, ese se pierde. Y el que vos considerás malvado, obra el bien, ese se salva. Ojo con las etiquetas. Nadie tiene comprado el VIP de la salvación. Nadie tiene un pasaje seguro al cielo porque sí. Acá se trata de mirar las obras. Entonces, la posibilidad de cambiar está siempre, siempre. Para bien y para mal. Esperemos que para bien, pero también puedo cambiar para mal. Entonces, ojo cuando se nos viene esa tentación de poner etiquetas que esta persona es así y no va a ser otra cosa nunca más. Porque si hay algo que tiene la buena noticia de Jesús es la posibilidad de la conversión, de hacer un camino y volver mi corazón a Dios. Si yo no soy el primero en que cree en la posibilidad de que una persona haga un camino de fe, no soy ni cristiano. No soy ni cristiano. No juzguemos taxativamente. No pongamos etiquetas porque eso no es del Evangelio de Jesús. Vamos a pedirle al Señor entonces que podamos aprender a vivir con esta certeza en el corazón. La certeza de que aún la persona que yo considero más mala puede cambiar. Y el que considero más bueno también. Ojalá que no. Todos podemos cambiar. Todos podemos hacer un camino de conversión con Jesús. Toda persona tiene que tener la posibilidad de hacer un camino con Jesús. Yo no tengo el derecho a cerrarle la puerta a nadie a que se encuentre con Jesús. Porque ese encuentro con Jesús le puede cambiar la vida. Yo no tengo derecho a cerrarle las puertas porque a mí me parece que es una mala persona. Nadie puede tener cerradas las puertas del encuentro con Jesús. Nadie, nadie, nadie. Y que ojalá todos podamos vivir con este Evangelio interiorizado. Más allá de si me ven o no me ven. Si yo vivo el Evangelio solo cuando me miran, pero cuando no me miran soy otra cosa, estoy viviendo una esquizofrenia espiritual. Ojalá el Señor nos regale la unidad de vida, la coherencia de lo que soy. Que ojalá lo que los otros vean de mí sea realmente lo que yo soy. Delante de Dios. Esa unidad de vida es esencial para cualquier camino de fe. Le pedimos esta gracia al Señor y que ojalá Él con su espíritu nos vaya animando en este camino de encontrarlo a Él y encontrarnos con nuestra verdad más profunda.